El cambio verdadero está por llegar Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 27 de junio. En un evento multitudinario, y con una caravana de vehículos, el candidato del PRDPT Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero López concluyó su campaña de proselitismo rumbo a las elecciones de este domingo, donde aseguró que habrá fiesta por el triunfo de la izquierda. El candidato Pedro Landero López aseveró que él es un hombre que sabe cumplir su palabra, que tiene el arraigo de la gente y recordó que, como legislador federal, siempre veló por los intereses de la ciudadanía. Las madres de familias, trabajadores, niños y jóvenes recibieron con agrado a Landero López, y lo reconocieron como un buen maestro, con capacidad para gobernar y con la sensibilidad social para apoyar a los más necesitados.